Gracias por confiar en fisioterapia online. Desde aquí os vamos a enseñar un vídeo en el cual aprenderéis el primer ejercicio o el más básico de hipopresivos. Su nombre es Venus. Gracias Ibai por estar aquí. Antes que nada, antes de empezar con Venus, explicar y que lo tengamos claro que son ejercicios posturales. Por tanto, no es un ejercicio de fuerza, no tendremos agujetas musculares, dolor muscular retardado, pero sí el cerebro dirá, stop, para, para ya, déjalo. ¿Por qué? Porque son unos cambios de postura, unos cambios de postura que con toda seguridad tienen que ver con cuestiones emocionales. Esto es una emoción y esto es otra emoción. Entonces el cerebro este shock de cambio de emoción tan rápido no lo admite, no computable. Y entonces lo que vamos a intentar es darle con facilidad este cambio y por eso este ejercicio, que es uno de los más básicos, verás que es un ejercicio sencillo, pero a pesar de esto te solicita o te exige que mantengas unas cosas que probablemente en la actividad física normal, yendo al gimnasio, en las prácticas de diferentes deportes, no tenemos en cuenta porque priorizamos unos músculos que es el que corre, el que salta, los músculos que te ayudan a lanzar, los músculos que te ayudan a nadar, son estos músculos más bien dinámicos. Y aquí actuaremos sobre los músculos posturales. Venus es pies paralelos, se pide un estiramiento axial, un poco más juntos los pies, siempre sabes el ancho de un palmo. Un estiramiento, como se le pide que crezca, como si quisiera crecer. Exacto, una elongación cervical, que es esta postura. Muchas personas harán esto, ¿sí? Y entonces tenemos que corregirlo en la medida de lo posible. En el caso de Ibai es fácil. Desde aquí le pedimos que empuje las manos hacia mí, exacto, que intente tocarme, que haga una rotación interna, perfecto, que haga una abducción, o sea, empuja los brazos hacia afuera. A veces al hacer este gesto, y lo podemos hacer de cara para que se pueda ver más fácilmente, al hacer este gesto algunas personas flexionan los codos, ¿sí? Entonces ya hemos perdido esta tracción hacia abajo. De nuevo, Ibai, tracción hacia abajo, perfecto. Y ahora, manteniendo esta tracción hacia abajo, exacto, empuja un poco hacia afuera, un poco más, perfecto. Y empuja un poco hacia atrás, exactamente. Vemos algunas escápulas que se alan, y si te das la vuelta para que lo podamos ver más fácilmente, aquí vemos alguna escápula alada. Entonces, ¿qué le pido? Habría que intentar corregirlo, igual el primer día tampoco tiene una importancia trascendental. Flexiona un poco las rodillas para que esta columna no sufra tanto y la posición de la pelvis sea más neutra. Sigue creciendo, y yo lo que le pido es, pues, sube un poco más estos brazos, elévalos, más, más, perfecto. Y ahora en esta posición, ya vemos que es mucho más fácil si le digo, intenta tocarme, exacto, ya tenemos la activación. Bien, te has dado cuenta, intenta tocarme, ya tenemos, vale, pues ahora solo le pido a Ibai, que ahora le veo una espalda bastante bien, solamente me falta esto, ¿vale? Hay alguna simetría, aquí hay más tensión que en este otro lado, lo vemos, pero intenta mantenerlo un poco, vale, perfecto, tal vez un poco, vale. Y ahora está muy plana y además lo notas cuando te toco, intenta bajar los brazos manteniendo esta activación, como que quieres seguir tocando esta mano y aquella mano, ve bajando los brazos, exacto, perfecto. Tal vez podrías hacer lo mismo con los brazos un poco más hacia atrás, o sea, empujando más hacia atrás, mientras va hacia abajo, perfecto, vale, sí. Ya tenemos la posición de Venus, igual un poco más, todavía un poco, perfecto, mantén la autolongación, perfecto. Te giras de nuevo, ya tenemos colocado de espalda y tenemos la postura. Ahora solamente le pido que haya una inclinación del eje, de todo el eje, desde los pies hasta la cabeza, veo que hay una inclinación de todo el eje. Inspira, expulsa el aire y ahora he dañado las pautas respiratorias. Inspirar de nuevo, expulsar todo el aire y sin aire intenta abrir las costillas. Cuidado la postura, no me la cambies al abrir las costillas. Inspira de nuevo, exhala y descansa. Esta sería Venus, ¿de acuerdo? Y algunas soluciones para hacer Venus un poco más fácil. Más ejercicios hipopresivos en fisioterapia online.